En el día de los santos, que las cantamos a ti, despierta, mi amor, despierta, mirá que te amas de todo. Ya nos va, con la lluvia espanta, la lluvia en el día de los santos, la lluvia en el día de los santos, que te divina hasta la mañana, en que el reto nos va a dar a ti. Venimos todos juntos, un placer, un felicidad, que te divina en el día de los santos, nacemos todas las flores. Y en la edad en el piso, cantando con mis señores Con las piezas y flores, despedirán morando Soñadores de sus quinceanios, que venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!